Yalina Maspiral sale feliz del Palacio de Justicia tras un juez negarle al Ministerio Público la petición que ellos querían. Ellos querían que Tecachi estuviera preso, pero el juez le negó todo al Ministerio Público, solamente le dejó las restricciones. Tecachi tiene que ir a firmar periódicamente y tiene impedimento de salida. Vamos a escuchar a Yalina Maspiral imitar al abogado que asistió a Tecachi en dicho proceso, quien es Hualdo Paulino. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. ¿Por qué no ha matado a nadie? ¿Es el hombre que se vio para su país? ¿Por qué no ha matado a nadie? ¿Es el hombre que se vio para su país? Yalina Maspiral está imitando al abogado del flujo. ¿Tú sabes? Dice Hualdo. Hualdo. Que yo tengo varios niveles de Hualdo. Hualdo, ese trajecito está chulo. Hualdo, ese traje de Hualdo está chulo. ¿Qué tal el traje de Hualdo? A uno, ve. ¿Cómo habla Hualdo? Por su señoría. ¡Por Dios! Por Dios, señoría. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto me dijo que te cacho yo. Te cacho. Te cacho. Yo no me contestaba Derogar. ¿ Bis el Pedro throat? Yo no me importaba quién es. Cacho. Te gato. Jajaja. 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 Jaja... VAR, Jajaja. ¡Oh! Jaja.